Como cada tantos meses, por no decir, antes se decía años, ahora cada tantos meses surge un nuevo servicio web y hay gente que lo toma y se crea un grupo que lo toma ahí. Entonces ahora hay uno que se llama Foursquare, ese es para las comunas celulares que tienen GPS y todo eso, no todo el mundo lo tiene. Algunos están en Twitter, otros que ya han crecido, están en YouTube. Los músicos, hubo un tiempo que todas las bandas tenían MySpace, ahora las bandas se cruzaron a Facebook porque es una cosa bien constante. No se dice ya años, se habla de cada seis meses es como un año prácticamente. Sí, yo creo que precisamente ellos tienen una nomenclatura que no es fácil de dominar, tienen sus códigos y tienen sus espacios, ¿verdad? Yo creo que es más accesible Facebook por eso y creo que ha sido más atractivo para la gente porque lo entiende, no es solamente un link en el que vos te vas, que no te dice, tienes que entrar. Facebook hay mucha más interacción, entonces es más fácil poder crear ahí foros, poder crear comunicaciones. El problema creo yo muchas veces está creándose en las grandes plataformas. Yo las miro subutilizadas, el Nuevo Diario y la prensa. Son espacios que yo tengo la disciplina de poner un blog semanal, pero muchas veces el blog que está al lado mío, abajo mío, dilata dos, tres semanas y no entiendo por qué la gente no quiere probar, puede bloguear ahí, que debería de ser así. Más que ven que el hecho de bloguear lo ven como un acto magnánimo de la escritora en su máquina de escribir y piensa, y el blog es un género mucho más rápido. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Nosotros, cuando digo nosotros, los medios de comunicación con los que nosotros estamos involucrados, en el caso de, por ejemplo, de esta semana, tenemos una página web, pero hemos descubierto un público más fácil de congregarse a través de Facebook. Hay casi más de 4.500 participantes. En el caso de Confidencial Digital, empezamos en marzo a aprender, a descubrir, a encontrar también interacción y estamos tratando de abrir un nuevo espacio para promover periodismo ciudadano. Estamos tratando de entender cómo hacerlo y conocer de otras experiencias. Digo yo, si se pudiera hablar de tendencias, que supongo que son algunas de las cosas que van a hablar en este encuentro, ¿hacia dónde va este movimiento en Nicaragua? Bueno, el movimiento depende de dos cosas. Uno, que hay facilidad de conexión, de conectividad. Entonces, en teoría, ya que hay tres o cuatro pruebas de acceso a Internet, debería haber más gente entrando a Internet. Eso es una cosa, pero una cosa es que la gente tenga el acceso y otra cosa es que lo use para algo provechoso. Entonces, en este caso, vea que la gente de sociedad civil, desde las iglesias que se organizan, los partidos que se organizan, los movimientos sociales que se organizan, tomar estos medios y pensar así como hacen un plan de medios para ir al periódico, al canal, a la radio, hagan un plan de medios para plataformas digitales y aprendan cómo funciona, cuál es la dinámica social dentro de cada una de estas redes digitales y empezar a comunicar con ellas. Bueno, internacionalmente uno dice la participación de la ciudadana, el periodismo local y todo eso, pero eso surge de dos cosas. Uno, que hay más conectividad. Y dos, que la gente se dé cuenta que necesitas trabajar ese medio. Así como trabajas tu contacto, relaciones públicas, para que el periodista te reciba, tenés que trabajar tu pueblo, tu comunidad, en esa red social. Y se llama red social no porque esté en Twitter, en la red social se llama red de gente, es una red social, pues entonces tenés que pensarla de esa manera. Ahora, vos ya que haces esas tres distinciones y estaba leyendo la entrevista que te hizo Carlos Salinas, ¿verdad? Vos, si ya no estás en ese rango de exquisitez que estabas hablando, que se encuentra Rodrigo, y hablar de los reconocimientos que se te hacen por usar distintos formatos, por usar el intertexto, buscar otro tipo de animaciones, ¿hasta dónde eso a vos te abre mayores posibilidades de lectura o eso te permite comunicarte con una camada más bien joven que lo que está haciendo es experimentación a través del uso de estas tecnologías? Sí, yo creo que mi contenido va más dirigido a los jóvenes y creo que lo que pasa ahí es que también yo soy, pues vengo de la tradición del artículo de opinión, entonces mirando a otros blogueros, hay algún formato, no muy bien definido, pero existe un formato de que es un blog, sus características peculiares, y no es muy encerrado, pero definitivamente no es un artículo de opinión, entonces hay que sacar todos esos elementos, y los fui buscando, tenía que ser ágil, un texto de 400 palabras como máximo, y evidentemente que apele a una reacción de un lector, pues, entonces, por ahí, más que la reacción del lector la podés guardar inmediatamente ahí, entonces ese es el truco, con el artículo de opinión es leerlo, si hace una cita, investigar qué es la cita, porque en un blog pones enlaces, ya sabes qué es, en un artículo tenés que ir a leer esto, lo otro, y contestarles y enviar la carta al periódico, y el periódico decide si la publicó, en un blog es... Hay algo que tiene que ver también con el estilo, que me parece que es lo que la gente reconoce en tus blogs, que no solamente que hay reverencias, sino que también hay cultura, y por el otro lado un poco de humor, porque yo veo, pues, hay cosas que se publican, que son, pues, en algunos casos como copias o extensiones de largos artículos de opinión, que aparecen disfrazados como blogs, pero hay pocos que reúnen esas características, el tuyo, pues, yo creo que la gente está diciendo que sí lo logra, ¿no? Bueno, ha sido un trabajo, ¿verdad?, de ir explorando, conociendo, como te digo, otros blogueros, y yo de ir probando, básicamente, en el nuevo diario, hasta dónde me dejan llegar, entonces, yo miro incluso, hay cosas que no me publica el impreso, pero entonces, vamos a dar cuenta, el digital es un poco más flexible, porque ha delimitado su espacio de bloguero, a ser un tema mucho más fácil, a tocar otros temas, e incluso peinando la culebra, que es uno de, nadie sabe quién es, le deja, pues, peinando la culebra pública, víctima de los ochentas, es otra, ¿quiénes son los principales, los principales, digamos, blogueros que circulan con esos, con esos códigos, con esos nombres, a ver, es que son un montón de nombres, y a veces se los cambian, o sea, la dulce orquídea, la dulce orquídea, la espera infinita, la espera infinita es un escritor muy bueno, de hecho, pero aquel de ahora se llama esfera infinita, había otro que pues ya no publica tanto, que se retiró, que era Álvaro Obregara, era bastante bueno, pero se ha retirado, Álvaro ha leído algunas cosas, sí, pero antes era más constante, y hay otro que se llama borracho sin frontera, borracho sin frontera, es que el mundo del blog es, como es tan libre, eso es como que genera ese tipo de situaciones, esos pseudónimos tan rápidos, de general, ¿ya tiene blog borracho? No, pero comenta todos los días, es que hay otros que son comentaristas, puede ser un comentarista, él dice el Pravia, que es fan, creo que pro gobierno, etc., pro gobierno, que vive en Canadá, entonces son casos así, y a mí la persona le va mejor que a Martín Mulligan, pues, pues son dos proyectos diferentes, ¿verdad?, como periodistas, y yo solo digo verdadero, lo bueno es que en el encuentro, traemos así como mucha gente de distintos estilos, ya sea desde la bloguera que trabaja con indígenas en la selva de Guatemala, hasta un proyecto de la Costa Caribe, o un bloguero tico, que terminó ganando el premio nacional de periodismo, exclusivamente blogueando, este encuentro es el 12, es jueves, jueves y viernes de esta semana, ¿interesados en participar?, ¿pueden hacerlo?, ¿es abierto?, ¿cómo lo pueden hacer?, es abierto, pueden llegar, ahí los recibimos, ¿dónde?, ¿qué horas?, en el auditorio Javier Gorostiaga, de la UCA, las inscripciones de las 8 de la mañana, a las 9 empezamos las actividades, me imagino que lo van a comunicar online, el encuentro, vamos a hacer un streaming, de hecho, además del streaming de las charlas, tenemos el primer día una participación exclusivamente virtual, o sea, con el auditorio, para toda Latinoamérica, vamos a hacer, dentro de una red de innovadores web latinoamericanos, que se le trabaja, conseguir la proyección de este evento más allá de las fronteras, ¿tenemos que alfabetizar, no, Guillermo? Tenemos que, inevitablemente, viene gente, aparte de los expositores que vienen del extranjero, hay público que ha llamado, que viene de Honduras, y de El Salvador, y de Costa Rica, solo por venir al encuentro, o sea, entonces, tenía una buena ocasión, para que la gente se diga, voy a viajar. Bueno, suerte en este segundo encuentro, Rodrigo, Martín, Guillermo, a ustedes, gracias por su atención, regresamos el miércoles, aquí en esta noche, mañana, día 10, día de agosto, día de fiesta, vamos a retransmitirle, algunos de nuestras entrevistas, de nuestros últimos programas, hasta entonces. ¡Gracias!